Con el objetivo de mantener estable y o disminuir los contagios por COVID-19 en las próximas festividades decembrinas, desde la Secretaría de Salud Municipal se creó la estrategia Cali Guarda la Vida, que a través de la pedagogía, prevención y acción en los microterritorios, se espera evitar un rebrote en la capital del Valle. Esta campaña de Cali Guarda la Vida se realiza, primero basados en todas las estadísticas y en los datos científicos que nos permiten tomar decisiones, basados en unos criterios técnicos. De acuerdo con estos datos de cómo se ha comportado la pandemia en la ciudad de Cali, teniendo en cuenta la curva epidemiológica, la curva epidémica, y teniendo unas proyecciones que nos pueden decir, manifestar, que posiblemente podamos tener una segunda ola, un rebrote y también basados en lo que ha ocurrido a nivel internacional, pues se decide obviamente tener un trabajo de prevenir y de actuar antes de estar en un pico, o de tener que tomar medidas un poco más restrictivas, siendo coherentes con la apertura económica, con el apoyo a la apertura económica y cómo vamos de la mano con la pandemia, pero también que los empresarios y las personas sigan con su empleo y no se vean afectados económicamente más de lo que ya estamos. Entonces en el marco, como les digo, de estos datos, se lanza la campaña Cali Guarda la Vida. Esta estrategia tiene tres dimensiones, que tienen que ver con la salud pública, la prestación de servicios y la acción intersectorial, donde se contará con el apoyo de diferentes dependencias de la administración municipal, como lo es la Secretaría de Movilidad, Seguridad, Paz y Cultura Ciudadana, Turismo, entre otras. El primer eje de salud pública es enmarcarlo en capacitaciones, sensibilización, que se llama la primera línea cultura anti-COVID, crear conciencia ciudadana, formando líderes en toda la ciudad, en diferentes espacios y sectores certificados con relación al COVID. También continuando con el PRAZ en microterritorio, las tomas de muestras, y algo nuevo que se llama control sanitario inteligente, donde vamos a tener más de 200 personas en diferentes espacios, diferentes sectores de la actividad económica, no de una manera restrictiva, sino de una manera de acompañamiento, pero también verificando que estén cumpliendo con los protocolos que se han establecido en el marco de la pandemia, es decir, si cumplen con la toma de temperatura, los registros, el aforo dentro de los establecimientos. Así que nos vamos a tomar, por ejemplo, hoy, o el día del IVA, entonces nos vamos a tomar todo el sector de la economía, los centros comerciales, los locales, el centro, verificando que se estén cumpliendo. Y eso lo vamos a, con plataformas tecnológicas, a verificar desde una central de comunicaciones para poder tomar decisiones en tiempo real. Y esto, pues, como ya les dije, lo de prestación de servicios, volver a plantear las mesas de reuniones con los hospitales de baja complejidad, mediana y alta, porque vamos a estar en diciembre, viene la época donde generalmente se aumenta el trauma, se aumentan accidentes de tránsito, otras condiciones que usualmente han generado, ya han derivado a hospitalización y a UCI, entonces, ¿cómo vamos a manejar esta ocupación por este tipo de eventos? Acompañado de lo que nos puede generar el COVID, la ocupación de UCI, pues hay que establecer todo un mecanismo de manejo de camas y de control. Y el tercer punto, que es el eje intersectorial, ya es con el acompañamiento de toda la alcaldía municipal, seguridad, movilidad, justicia, paz ciudadana, cultura, turismo, la Secretaría de Gobierno, todos articulados alrededor de la campaña Cali Guarda la Vida, de acuerdo de cada uno de sus competencias y su quehacer, normalmente cómo apoyan a la cultura anti-COVID y a las medidas que nos pueden aportar en toda esta estrategia para prevenir y obviamente tener un diciembre con una apertura como lo venimos haciendo. Es importante mencionar que estas estrategias darán los resultados esperados solo si los ciudadanos priorizan el autocuidado, aplicando todas las medidas de bioseguridad como lo es el uso del tapabocas, distanciamiento social y el lavado frecuente de manos, ya que en la ciudad se está presentando una velocidad de transmisión del 1.09 y diariamente hay entre 12 y 15 personas fallecidas a causa de esta patología.